¡Gracias! 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 Y mando con mis amigos Juan Ramlaz Con Chipy el director de la Band Un día especial Para mi gran amigo Así nomás no se festeja Un 50 años Luchito a ti te felicito y a tu madre que está presente a tu lado en este momento de tus 50 años que Dios te bendiga Dios te ilumine al lado de tu esposo, de tus hijos quisiera brindarte así cada año estar juntos con este amor con este cariño de nuestro gran también paisano que es Hernán Blas que estamos reunidos en este momento y quiero decir así como corazón más 50 años más de vida para disfrutar en todas las fiestas amigo bruchito muchísimas gracias gracias por el apreso para mi persona hoy es un importante día quiero que acompañe a toda la familia en especial a Hernán quiero que bien amores mamita felicita que sea una persona maravillosa conmigo cuando crecí desde que yo volví y trabajé me encuentro distanciado me encuentro con el cuadernocito salud 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 gracias 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 bueno espero que la ciudad disfruta de la mejor manera como siempre lo has querido por el tiempo yo siempre hablo contigo agradecido agradecido a tu persona tío agradecido gracias 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 a mi amigo chico la banda de agarra no es su cumpleaño todavía no es su cumpleaño todavía no es su cumpleaño grande gracias gracias a todos estamos en 20 iguales dos años gracias 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 nos va a acompañar hoy siendo las 6 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 7 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 12 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ya ha terminado su tiempo! ¡Aquí está con mi cuñada! ¡Mucho ha hablado ya! ¡Hala, mira! ¡Guau, guau, guau! ¡Droga para ti, mire! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Pá! ¡Mira! ¡Pá! ¡Mira! Un flaco ¡Ah! 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 Ok, señoras y señales, damas y caballeros Ya va a quedar todos insolizantes en el escenario Hoy se la guerrilla batalladora, Líxida Villanueva Ya está con nosotros en esta tarde Un saludo para todas las familias Que fría de hoy nos acompañe en los presos folclóricas Conquista Ode de Huancayo Va, mira, acá también, va, mira Papi, tío José, mira A la gente pasa, mi hija, mi hija Colocado, mi hija Ode de Huancayo Sí, sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!